¡Bienvenidos Ulpecas! Una vez más al canal arrancamos con los videos del día de hoy Uno corto, informativo, también preguntándoles a ver si quieren o no Que les haga una guía, déjenmela en la parte de abajo en los comentarios O regálenme un lecaso Si quieren que haga una guía súper detallada de cómo pasarse toda la granja Solamente con tres armas cuerpo a cuerpo Cero armas de fuego Y entonces la traemos para esta tarde Aparte de eso también les quiero aclarar algunas dudas y mostrarles Algunos detalles, una información que nos pasó el productor de juego bastante interesante Arrancamos con el tema más caliente allí Lo que todo el mundo quiere saber, si nos podemos llevar o no Lo que vendría siendo la caja suda a nuestra casa Lastimosamente no se puede hacer Incluso le voy a colocar aquí en pantalla algunas imágenes Donde lo estoy intentando y simplemente me aparece un mensaje que me dice Que es mejor abrir ese rojo dentro allí en la granja Con lo que vendría siendo la sierra eléctrica al lado del granero Porque no la podemos llevar a nuestra casa Claro, esto es una forma de que fide que no podamos primero coleccionar O que no podamos entonces agrupar allí un gran número de cajas azules en nuestra casa Y que luego un día digamos, bueno me limpio la granja Y me llevo todas las cajas y las voy abriendo poco a poco Así que tiene algún tipo de sentido Ahora, otra de las grandes dudas que he estado leyendo allí en los comentarios Vendría siendo con respecto al granero Muchos de ustedes por supuesto fueron y no se les abrió Les voy a colocar abajo, en la parte de abajo en los comentarios Donde el productor de juegos nos está diciendo Que aproximadamente hay un 50% de probabilidades de que abra o no Incluso es totalmente a la suerte No podemos hacer nada Algunos jugadores dicen primero mato al jefe, lo dejo para después O hago cierta situación No, simplemente va a ser algo de suerte En la cual vamos a tener un 50% de probabilidad de que se abra Puede ser que vayamos 10 veces y ninguna de las 10 se abra O puede ser que vayamos 10 veces y las 10 veces se abra siempre Que habrá de cada quien Ahora, recordemos también que dentro de este granero Las recompensas son algo extra a la caja azul Vamos a conseguir con algo de fortuna Un cachorro, pudiese ser O si no, la motocicleta donde al acceder a ella Tenemos 5 premios extra Que por lo general vendría siendo todo lo relacionado a la motocicleta El tanque, la gasolina, el manubrio, la rueda, piezas de motor E incluso a veces sale una o dos placas acero Que no viene para nada mal Ahora, ya dicho eso Quería mostrarles entonces una pequeña imagen En el cual algo de información que nos estuvo pasando el productor del juego Algunas en allí con un tono gracioso, ¿no? Como si fuese una broma Pero otras que van bastante en serio Primero que nada nos están diciendo que el camión zombie Recuerden que allí cuando estamos en el mapa global Tenemos la opción allí de un camioncito que le damos tap Y pareciese que fuese a ser algo relacionado a construir una segunda base Aparentemente esto lo están descartando Ya no va a estar dentro del juego Simplemente me imagino que lo van a estar removiendo O le van a dar algún tipo de utilidad diferente A la que aparece allí en la descripción También nos están colocando de que pronto vamos a tener nuevos directos De ellos allí como que filmando el progreso del juego En las oficinas de Kefir Que bueno, la última vez que lo hicieron fue una verdadera locura Y nos mostró más o menos a líneas generales Todo lo que se venía en el 2018 Tampoco nos quieren dar como que más información con respecto al cráter Yo creo que el cráter es el mayor secreto del juego Y no nos van a estar diciendo nada con respecto a ello Hasta que no llegue verdaderamente como que el momento De todas maneras hay muchas especulaciones Yo monté un video sobre eso Que incluso está allí fijado en la parte de arriba de mi canal Se pueden pasar por allí en que si no lo hayan visto Pero yo creo que allí seguramente va a estar un gran zombie Un gran zombie jefe que vamos a tener que eliminar De alguna otra forma grupal En el sector 7 con los exotrajes, etc, etc Y seguramente también vamos entonces a estar descubriendo Cuál fue el origen de toda esta epidemia dentro del juego Y las últimas dos son bastante interesantes Cuando la penúltima me gusta muchísimo La última es un poco más con algo de broma Pero nos están colocando acá O nos está colocando el productor del juego Que como recordaremos Este año se va a venir la destilería Vamos a tener una mesa allí Para poder entonces crear cerveza O crear algunas otras cosas Y dentro de las cosas que vamos a estar allí Como que intentando crear nosotros mismos Vamos a tener una cerveza Que están teniendo la idea De que tenga propiedades especiales Que nos permitan tener algún tipo de buff Incluso por allí hace tiempo Había leído un comentario del productor Que posiblemente hubiese Así como un consumible Como el que tenemos ahorita Que acaban de adicionar en la granja Para recuperar 50 puntos o 100 puntos No sé exactamente la energía También vamos a tener a través de esta distilería La posibilidad de crear una cerveza Con algún tipo de buff Que nos dé como que mayor ataque Pero seguramente el personaje Va a ser un poco más complicado de controlar O algo así divertido Me parece muy bien Me parece que es algo extraordinario Y el hecho de saber que se viene En los próximos meses O no sé cuándo realmente Me gusta muchísimo Y por último Vendría siendo algo de broma Todos sabemos que en algún punto del juego Se tiene que venir La tan ansiada silla de tortura Que incluso aparece allí Desde los inicios del juego En los planos Incluso nos colocaron hace muchísimo tiempo Que es una silla que vamos a poder utilizar Para colocar allí los supervivientes Que al principio solamente van a ser los bots Y luego en el futuro No sé cuándo Vamos a poder también colocar allí Otros supervivientes Jugadores reales Para sacarles información sobre su base Donde está ubicada O donde está dentro de su base Lo que vendría siendo los objetos más preciados Pero también nos está colocando Que no vamos a ser capaces De como que torturar Al comerciante Que yo creo que por allí La comunidad en algún punto Se lo estaba preguntando Esto sería todo Simplemente un video informativo Aclarando algunas dudas Y también allí Diciéndoles algo Que el productor del juego Nos está adelantando Sobre el próximo desarrollo del juego Yo sé que a ustedes les gusta mucho Saber hacia dónde va todo Ya saben Regálenme un like O comentenme En caso de que quieran que haga la guía Y ahorita mismo Se las preparo Y se las monto esta tarde No olviden compartir si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos en breve De Ulpecas Hasta luego ¡Suscríbete al canal!